Hace dos semanas que me separe, no tengo ni un peso y la chica que amaba se fue No fue capaz de tirarme ni un colchón, me dejó en la calle, se portó recachiva Ya vos te digo, a vos te... Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Yo no me quiero enamorar, me pudrí del noviajo, no me quiero gastar Me pudrí del noviajo, también de tu mamá, me pudrí del noviajo, quiero carabañar Todo el cine, yo no me quiero enamorar, me pudrí del noviajo Un saludo a la Rubia Sol, me dicen, saludo a mi viejo, a mi abuela, a Polonora, a la familia de los músicos, de los chicos Nos vamos para la costa esta noche, Buenos Aires, aguante el interior, aguante las provincias, che La Patagonia, Santa Cucuy, Formosa, Misiones, Corrientes, Esterríos, La Pampa, Rosario Querido, Santa Fe, Córdoba, Ushuaia, Chubut, Valinoche, Tierra del Fuego Hace dos semanas que me separe, no tengo ni un precio Y la chica que amaba se fue, no fue capaz de tirarme ni un colchón Ahí va Me dijo en la calle, llevo a Torre Cachiva, ya vos te digo Gracias a las chicas que vinieron, che dice Yo no me quiero enamorar, me pudrí del noviajo, no me quiero cantar, me pudrí del noviajo, no me quiero cantar, me pudrí del noviajo Me pudrí del noviajo, me pudrí del casamiento para vos que estas en tu casa, cuitealo, si te pudriste de noviajo